...elecciones libres y transparentes. Por lo mismo, creo necesario hacerlo público hoy día y a la vez invitar a cada uno de los socios como dirigente. Marco, ¿a qué responde esta elección de nueva directiva? ¿Ya se cumplió el tiempo de tú como dirigente o en un proceso más transparente? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que se cumplió el tiempo, porque nosotros estamos por cuatro años. Yo hace seis meses que cumplía y tampoco se han hecho estas cosas, ya que por falta de tiempo y a la vez que es una cosa bien compleja para hacerlo transparentemente y creo que es necesario hacerlo antes del fin de año. Por eso estamos haciéndolo en este momento. ¿Vas a la repostulación también? Exacto. Voy repostulando nuevamente al cargo de dirigente y espero salir. ¿Cuántas leyes se presentan? Hoy día, de aquí al lunes, hay un plazo de tres días para que se inscriban como candidato y el martes ya sabríamos cuántos van a ser dirigentes o cuántas posturas van a ser dirigentes realmente.